como están amigos de la nominación espero que muy muy bien estamos aquí ya en el servidor de prueba luego de el vídeo que estuvimos hablando hace un ratito sobre kaiser de leo pero ahora el servidor de prueba terminó de actualizarse y aquí ya lo tenemos vamos a reclamarlo guau se ve muy muy bien guau la armadura dorada también de leo de kaiser se ve genial se ve y los iconos se ven geniales también cuesta 2 de energía el plasma relámpago vamos a ver a qué templo corresponde a corresponde kaiser de leo inmediatamente a ver vamos a ver está yato por acá está ahí rada está en el templo de de tol de caín de gestalt de suikyo y de kaiser de leo finalmente el templo de los next dimension comienza a llenarse un poquito más bueno vamos a ver aquí donde está kaiser de leo leo no kaiser por donde aquí debería estar por acá no aquí está el nivel es nivel 1 solamente vamos a vamos a ver hay que subir un poquito de nivel vamos a subir hasta nivel 80 como podemos ver tiene categoría a en ataque en vida tiene categoría s en ataque físico categoría a en velocidad tiene 297 de velocidad así que si tiene una velocidad moderada está está bien tiene categoría a en defensa física y categoría b en defensa defensa cósmica vamos a ver cuánto es el ataque que tiene kaiser base pero se ve la armadura de oro se ve muy muy bien se ve demasiado bien la verdad vamos a ver que cuáles son las estrellas del octavo sentido la estrella alfa da ataque físico y velocidad la estrella beta da vida y ataque físico la estrella gama da ataque físico y resistencia a crítico y la estrella delta da vida resistencia a daño físico resistencia a daño cósmico como lo han dado otras unidades en casi siempre en ese en ese punto ok veamos los niveles los habilidades voy a subir todo esto a nivel 5 primero así que denme un segundito ok ya está ocupado todos los libros si hacemos clic en la unidad vemos como como el kaiser le hace le hace cariño a gold y si es genial el diseño de la de la armadura no sé si este será el los colores finales o falta algo no sé pero a mí me parece que se ve muy muy bien no sé qué opinan ustedes por lo menos este tono de dorado me gusta me gusta bastante se ve muy muy bien ok como hablamos en el al principio kaiser de leo es una unidad que trabaja mucho con gold y trabaja mucho con las unidades convocadas cuáles son las unidades como cada es la que una unidad puede llamar como los tentáculos quizás kraken como tiene nomán y el chico percebe de poseidón etcétera el básico hace 100% de daño físico un enemigo 60% de probabilidad de repetir el ataque hacer persecución y gold y puede también hacer persecución sobre ese enemigo con otra de sus habilidades el segundo ataque hace 100% de daño físico cinco veces a un enemigo purifica y les limpia controla todas las unidades convocadas excepto exilio y restricción y además de eso todas las unidades convocadas atacan una vez nuevamente la tercera habilidad convoca a gold y que tiene el 100% de los mismos stats de de kaiser y tiene tres habilidades estas que vemos acá la primera habilidad 80% de daño físico que cuesta todas las habilidades de gold y cuestan cero energía y le da a un debilitar de 6% puede ser hasta cinco veces y con esta habilidad kaiser gold y hace la persecución también del básico de kaiser la segunda habilidad ataca al enemigo haciéndole daño equivalente al 12 por ciento de su vida de su vida máxima no puede sobrepasar el 400 por ciento de ataque de gold y y la tercera habilidad dice con una comunidad convocada ataca gold y tiene un 100 por ciento probabilidad de unirse al ataque con la segunda habilidad también y esto puede ocurrir hasta cuatro veces por turno y la última habilidad que creo que es una de las más interesantes es que kaiser y gold y también en un vínculo que no se puede romper y cuando kaiser haga daño gold y se cura la mitad de ese daño que el kaiser y el excedente se convierte en escudo y lo mismo ocurre al revés todo el daño que haga gold y kaiser se cura una cantidad de vida equivalente a la mitad del daño que haga gold y y con el escudo y además las unidades convocadas van incrementando su daño en un 10 por ciento hasta cinco veces puede ocurrir esto así que bueno se ve se ve interesante vamos a probarlo en él duelo duelo sagrado vamos a poner aquí a vamos a poner aquí a kaiser voy a buscarlo por acá donde donde está está en el grupo de los next dimension no aquí está ahí bueno vemos que no aparece gold y al principio vamos a también a vamos a poner a voy a poner a isaac kraken donde está acá las unidades clase a donde se encuentra aquí está ahí está isaac kraken y vamos a poner a el dios todopoderoso kiki para un poquito de energía ahí listo por ahora así lo vamos a tener y vamos a el entrenamiento aquí ya aquí está kaiser vamos a empezar ok ahí está ahí llaman a gold y ahí aparece vemos que tiene su propia vida etcétera aquí vamos a llamar ahora vamos a tirar vamos a sacar con isaac kraken y vamos a ver si gold y se une al ataque atacamos ahí pum ahí viene el primer ataque del tentáculo pum y se une al ataque gold y 2 pum 3 pum 4 pum y ahora vamos a hacer el plasma relámpago se supone que no ser el plasma relámpago purifica a todos los aliados o a todas las unidades convocadas y al mismo tiempo hace que vuelvan a atacar a ver guau se ve muy bien gold y ataca y gold y vuelve a atacar y los tentáculos atacaron se dieron cuenta volvieron a atacar los tentáculos está muy bien vamos a atacar de nuevo vamos a ver cuánto ataque tiene tiene gold y acá si se dan cuenta gold y no es una unidad de cómo se llama no es una unidad aparte o sea no no tiene su propio turno y todo y todo eso vamos a tirar básico 1 ahí ataca gold y 2 3 para cada 3 y fíjense que el escudo que genera kaiser y y gold y ahí pasaron dos turnos y se volvió a convocar voy a cambiar un poco ahora para ver otras unidades convocadas ya vimos cómo funciona kaiser y gold y vamos a probar con otras convocadas bueno y aquí viene la prueba de fuego la sombra de canon de géminis sirve para estos ataques de gold y a ver vamos a ver ahí ataca canon ataca la sombra y gold y también asistió what en serio a ver vamos a hacerlo vamos a hacerlo de nuevo ataco con canon ahí va el primer golpe luego viene el golpe de la sombra otra vez el golpe de la sombra y gold y ataca la caca dos veces en la sombra golpeó dos veces y gold y golpeó dos veces también claro primero se resuelve todo el daño de la sombra y luego y gold y ataca entonces si tienes a un kaiser de leo muy potente con un gol de muy potente el como entre canon y gold y pueden fulminar a uno a un solo objetivo lo pueden fulminar a ver una vez más vamos a ver ahí golpea ahí golpea canon con la sombra lo golpea dos veces y gold y y gold y también lo hace wow y obviamente mientras más va pegando la sombra son hasta cuatro asistencias que puede hacer gold y a ver vamos a ver otra otra vez ahora otra cosa que me llama me llama la atención si kaiser tiene el plasma relámpago la sombra de canon volverá a atacar fíjense ella golpea tres veces la la sombra de canon y gol de asiste una dos tres veces y ahora ocupemos el plasma relámpago y la sombra de canon a ver atacará nuevamente no vuelve o claro golpea solamente una vez la sombra de canon pero lo vuelve a hacer wow ok me creo que me está me está gustando mucho este este kaiser de de leo por favor ten se no se te ocurra nerfear lo vamos a probar con otras unidades convocadas quiero probar ahora con unidades que convocan convocan efectos ahí viene heladita pasivos ataca ahí y y la el gold y también interactúa wow y eso debilitar de de gold y son son y muy muy interesantes vamos a llamar a siren o man y el chico percebe ahí está el primero hace su efecto y gold y lo golpea ataca aquí el heladita también hace su sueño gold y asiste vamos a ver tirar el plasma relámpago gol de ataca y las unidades también y el heladita de poseidón vuelve a poner sueño podemos tener un combo muy interesante acá y eso combinado con farao con todo el equipo todo el equipo musical wow muy muy interesante de hecho me llama mucho mucho la atención esta unidad y bueno hay que ver también en el futuro que otras unidades van a van a llamar unidades convocadas y algo porque por ahora como se llama las sombras de canon de gemini se podría decir la única unidad relevante convocada por ahora y el como que podría generar con kaiser de leo es bastante interesante ahora el daño que hace de gold y no me pareció la gran cosa porque los golpes que hacía eran relevantes a la vida de los enemigos y los enemigos del campo de entrenamiento no tienen mucha vida pero contra un enemigo muy potente imagínate por ejemplo contra una contra una serafina bombardear a una serafina contra el canon de gemini si y gold y sería mucho daño o incluso podría fulminar a un enemigo inmediatamente interesante 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 vamos a ver qué tal sigue esto vamos luego voy a hacer un vídeo un poquito más detallado de todos los combos como podría funcionar etc pero por ahora esto es kaiser de leo así que qué te pareció escríbelo en la cajita de los comentarios gracias por ver el vídeo déjala y suscríbete cuídense mucho nos vemos en la próxima gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias gracias